Persiste la demora en el repase de partidas económicas del Instituto Nacional de Alimentación a centros CAIF de todo el país para la compra de alimentos. En Artigas, la coordinadora de los centros de la ciudad, doctora Margarita Grondona, señaló que hace más de dos meses y medio que no se pagan a los proveedores y de esta manera en los próximos días cortarán el suministro. Un problema grave que estamos tratando de resolver. Como se sabe, nosotros brindamos desayuno, merienda y almuerzo para nuestros niños y viene una partida de INDA todos los meses. Ahora nos están debiendo el mes de mayo, de junio y todo lo que va de julio. ¿Qué pasa? Nosotros compramos el crédito, los proveedores nos dan el crédito de un mes, a fin de mes tenemos que pagar. Ahora los proveedores ya como que se están resistiendo un poco porque lógicamente dos meses y medio de deuda en un porcentaje grande de gastos les hace imposible a veces resistir. Entonces ya estamos con la espada de Damocles porque muchos nos dijeron que ya a partir de unos días no nos van a dar más crédito. Entonces yo me pregunto qué vamos a hacer con nuestros niños porque sabemos que son niños, la mayoría son de familias vulnerables y que muchos a veces es con lo que cuentan para mantener a sus hijos. Así que la situación está grave, está grave para nosotros y bueno, espero que se resuelva en estos días. ¿Cuál es la respuesta de INDA ante el reclamo? El problema, según ellos, es que INDA antes pertenecía a un ministerio y ahora pasó al Mides. Entonces parece que son los trámites de un ministroso para el otro. Burocracia. Burocracia, porque la verdad es que todos los meses nosotros tenemos que mandar las rendiciones de cuenta, tenemos que poner los gastos, enviar todas las facturas y ellos nos exigen a rajatabla que esto porque si no no nos mandan y todo. Entonces ellos tienen todos los documentos, no entiendo por qué esa demora, pero bueno, como usted dice, es burocracia y la verdad ya se había hablado porque es en todo el país, no es solo Artigas, es en todo el país, incluso los comedores de la Intendencia, es decir, abarca un montón de cosas. Y son todas familias vulnerables porque ese es el problema nuestro. Entonces se había dicho que se iba a parar con la alimentación de los niños, pero como medida de fuerza, pero no queremos. Estamos luchando para no tener que tomar esa medida porque en definitiva los niños pobrecitos no tienen la culpa. Así que bueno, ellos prometieron que era antes del 8, nada. Ahora prometieron que entre la semana pasada y esta semana se iban a poner al día, hasta ahora nada. Entonces bueno, ahora estamos todos reunidos y bueno, no sé, vamos a ver qué hacer. El INAHU se ofreció, la jefa del INAHU muy amablemente, porque tenemos dinero de INAHU que siempre cumple, pero no nos dejan utilizarlo para comida. Ahora estamos, la jefa se ofreció a ver si se podía hacer un préstamo del dinero de INAHU. Bueno, no sé, estamos ahí viendo qué es lo que vamos a hacer.